Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Con frecuencia en los medios de comunicación social aparecen anuncios de universidades e institutos de educación superior que invitan a los jóvenes a prepararse para el futuro en distintas profesiones. Para que aprendan técnicas nuevas, adquieran herramientas para enfrentar el futuro, Colombia necesita dirigentes capacitados, pensadores, sociólogos, literatos, artistas, ingenieros, científicos, comunicadores, matemáticos. Ojalá todas las universidades colombianas se fortificaran no solo en su excelente oferta académica, sino en el empeño de formar personas comprometidas en construir un país justo, fraternal y abierto al desarrollo integral del ser humano. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.